¿Qué notas? Yo es Rambricks y estamos en Pirámide de la Perdición Nivel 13. Ahorita voy a agarrar una cortadora de peste. Porque me comieron una... Sí, me comieron una. ¡Ándale! ¡Ándale! Está atascadisísimo aquí de pirámides. Bueno, no va a haber ningún problema. Lo que vamos a hacer aquí es, primero, no tener pánico. Y vamos a agarrar dos girasoles, una lechuga, un elote. Vamos a agarrar la poderosa Super Nuez. Vamos a agarrar la poderosa Super Sandía. Vamos a agarrar el poderoso Super Boomerang. Y vamos a agarrar el Come Piedras. Lo que vamos a hacer es aquí deshacernos lo más pronto posible de las lápidas. Porque se van a poner súper imbéciles aquí en Nivel 13, Pirámide de la Perdición. No olviden dejar un like, no olviden dejar un comentario. Suscríbanse para más Plants vs Zombies. ¿Quieren ver más niveles? Aquí a la izquierda pueden dar clic en más niveles. Si se han visto este gameplay en un móvil, pueden darle clic en la descripción. Hay un linkcito para todos los niveles. Como vieron, ya empecé a deshacerme de las lápidas. Ahí viene el primer zombie. Que no cuenta el pánico. Aquí vamos a ponerle una lechuga. Así. Perfecto. Mientras vamos a deshacernos de más tumbas. Porque se van a poner bien, bien, bien imbéciles aquí. Nos vamos a deshacer de las tumbas. De esta manera. Contando de abajo para arriba. Así de izquierda a derecha. Así van a ir. Ahora está. Y así progresivamente. Miren quién viene ahí, Don Conos. ¿Cómo está, Don Conos? Vamos a ponerle un elote, Don Conos. Para tener un poco de chance de congelarlo, Don Conos. Ande bien. Bien congelado con una mantequilla. Sí. Se pueden congelar los zombies con mantequilla. Vamos a apurarnos. Para sacar más flores. Porque vamos a necesitar muchas plantas. Muchas súper poderosas plantas. Rápido, rápido, rápido. Oh, tranquilos viejo. No, ya vamos a tener que picar. Que no. Ahora. Tranquilos viejos. Tranquilos. Tranquilos viejos. ¿Verdad? Ah, sí, el elote. Se me está olvidando. Del elote. La lechuga, perdón. Ah, sí. Me comió piedras. Traga, 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 traga. Vamos a tener que picar otro poderoso super lechugazo. Y entonces. Oh, tranquilo. Tranquilo viejo. Arriba, arriba. Rápido, rápido. Vamos a tener que poner una lechuga. Vamos a tener que otra vez. ¡Cabum! Que no nos coman ninguna planta porque se ponen bien indéciles estos que no comen plantas. Ahí está, ahí está. Ya casi me comí. Ah, miren quién viene ahí. Don Cubetas. Sí, hijo de Don Cubetas. Qué feliz. Vamos a ponerle lechuga a este. Ya tenemos defensa en todas las líneas. Ya nos desocupamos de todas las lápidas. Ahora hay que centrarnos en poner lechugas y todos los dos elotes. Por el momento. Por el momento. Ahorita vamos a ayudarle a la línea donde están. Don Cubetas. Con un elotazo. ¿Verdad? Cool. ¿Qué, qué, qué? Para tener un poco de chance de frenarlo. Ándale, ándale. Y miren quién viene. El vomitón de las lápidas. Vean. Pero ahorita nos deshacemos de su lápida. Ah, rápido. Vamos a poner... Tranquilo, Peju. Tranquilo, Peju. Un elotazo. Vamos, congelenlo, congelenlo. 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 Y es. Congelado. Sí, con mantequilla. Vamos, lápidas, lápidas, con lápidas. Bien. Elotazo. Vamos, 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 vamos. Vamos a empezar a frenar un poco a este Don Cubetas. Con una súper pudorosa nuez. Y para que podamos vamos a empezar a deshacernos de más lápidas con el... Con el lápidas. Sale, sale un elotazo acá. Ya saben. Para aumentar un poco la... La, 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 la... La probabilidad de congelarlos. Sí, congelados. Vamos, vamos, vamos. Uh, alguien me ponció lápidas. Bonita, lápidas. No, 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 no. Vamos a empezar a frenar. Llega. Ahí vamos, ahí vamos. Poco, 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 poco. Y ya vamos a empezar a juntar para la sandía. Para la sandía. Así es. De hecho, a lo mejor vamos a picar... A ver está el boomerang. Para que empiece a pegarle a todos. Vamos a ayudarle aquí arriba. Con lechugas. Se van a poner de locas. El don cubeta se pone bien locas, eh. Pero bien locotra. Pero súper locota. Ah, rápido vamos a... Ay, vale. Sí, súper poderosa. No es. Tranquilo, tranquilo, viejón. La pida, la pida, la pida. Vamos, 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 vamos. Vamos, la pida. Perfecto, cómela. Ok. Ay, este vomitón. Me dejó su... No importa. No importa, no importa. Entonces vamos a empezar a juntar ya para las... Este... Súper sandías. Perfecto. Y la vamos a poner en donde venga más ahorita. Vamos a ver en donde venga más. Uh, a lo mejor de una vez así. Porque no tenemos una buena defensa allí. Yo escuché tornado. Vamos a traer una nuez ahí. Litos. Cul, cul, cul. Tranquilos. Tranquilos, viejos. Litos. Comida planta, gracias. Vamos a comer piedras, comer piedras. Sí, comer piedras. Ah, rápido. No, tranquilos, viejos. Tranquilos. No, vamos a tener que picar. Cabum, 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 cabum. También acá abajo. Están poniendo medios locos. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Es cool. Ahorita que podamos, vamos a empezar a poner un poco de pinza. Con la superpodrosa nuez en medio, porque ven, es todo chafa ahí en medio. Es congelado. Podrosa nuez. Es poderosa nuez. Ahí está, ahí está, perfecto. Ya, rómpete la cubeta, don cubetas. Ahí está. Ah, pero hay otro don cubetas. Ok, no con el pánico. Ahí tenemos otra sandía. Vamos a empezar a llenar esto de sandías, porque hay llen los don cubetas. Vamos a piratearla. Vamos a empezar a poner más girasolos, para que nos ayude a sacar más solitos y poner más blancobas. Y si antes, casi tamaño de sandía. Literal. Vamos a vamos. Podrosa nuez. Podrosa nuez. Queremos poderosa nuez. Podrosa nuez. Poder, poder, poderosa nuez. Mejor vamos ahí, dale. O bueno, mejor no. Una poderosa nuez. Ahí está, ah. Ahora vamos a juntar, para la sandía. Sa, 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 sandía. Y ya se van a comer la poderosa nuez ahí. Vamos, viejos. Vamos, 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 viejos. Apúrense, viejos. Está sandía, perfecto. Vamos, 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 perfecto. Más girasoles, más girasoles. Perfecto. Perfecto. Todo tranquilo. Vamos hasta arriba a poner ahorita que podamos. Una súper, hiper, súper poderosa nuez. Pero ahorita que podamos. Bueno, digan, nadie es que dijo que ahorita, en este momento, ya la iba a poner. Pero no, yo no dije así. Pero wow. Tranquilos, viejos, tranquilos. Tranquilos, viejos. Estos de arriba se están poniendo como que medio punks. A ver, una nuez, ahí. Para que se tranquilicen los viejos. Más girasoles de mientras. De mientras, ¿eh? No digan. Es que dijo que tomo el tiempo el poner girasoles. ¿Para qué no digan, eh? Para qué no digan. Y vamos a reemplazar ahorita las lechugas con sandía. Más girasoles, más girasoles. Para más plantas, y más soles, y más sandías, y más de todo. Estamos trabando. Vamos, 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 vamos. Tranquilos, tranquilos. Dios, dos. Mira, planta, muchísimas gracias. Ah, sí, papá, 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 papá. Sí, 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 sí. No podemos abrir con ella. No, 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 sandía, 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 perfecto. Vamos a poner las tapas, vamos a ver, le caes, pues, sandía, sandía. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Uh, la podrosa no es. Ya se la tomaron, pero ya la reemplazamos. Perfecto. Y ahorita que podamos, vamos a poner otra, sí, otra girasol. Este, en la segunda línea, para ya completar los girasoles. El chato. Perfecto. Ya tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, veinte girasoles dando solecitos. Perfecto. Y ahorita que podamos, hey, ay, este bonitón ya se comió la... Vamos, 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 tranquilos, tranquilos, viejos. Sandía, 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 ahí está, por supuesto. Muy bien. En pirámides de la perdición nivel 13, aquí en Alana Bridge Gaming, ya que sí llegamos a la segunda y última, última, última horda. Vamos, 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 vamos. Mira, nos va a faltar una sandía, vamos, 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 sandía llega. Ahí está, ahí está, ya que sí, 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 ya que sí. Así, ya que sí, ya que sí. Debí de haber usado esa con una piedra ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Vamos a ir a ales a los del medio con una sandiota. Así bien gigantista, ¿no? Tamaño sandía. No tamaño pera, porque es una sandía. Oh, qué chistoso, hombre. Qué chistoso. Yo lo sé, yo lo sé. Voy a apuntarme a contar Chistes con Polo Polo Un día de hoy Pero algún día de esto, o sea, no de gana Es que dijo que ya ahorita iba a ir a contar Chistes de Polo Polo, digo con Polo Polo No, no Dijo algún día Ya casi, ya casi Pasamos, ya casi, ya casi Dale, último horda, que no que muy Uy, si, somos hambrientes Uy, si, las comemos Uy, uau, uau, tranquilos Ahí vienen, ahí vienen Vamos a ponerles una necesota ahí Carotas para que no pasen estos tornados Órale, órale A todos, a todos Sandiasos, a todos Sandias gratis, free here Free sandiations here Free sandiations for your head here O sea, sé que gratis Sandias para su cabeza aquí Sí, sandiations En inglés se dice sandiation Digo, sandías En inglés se dice sandiation Sí, sí Vamos a ayudarles con una No, no es ese Con una sandía que diga Ya casi Ya casi Ya casi Ya vamos a ayudarles con un boomerang Aquí Hasta arriba Ya rompanse Ya no Ya que le hacen de la moción No van a poder usar solos Contra todo mi ejército De plantas Y así es como se pasa Nivel 13 Pirámide de la perdición Aquí en Alambrix Gaming No olviden dejar un like No olviden dejar un comentario Suscríbanse para más Plantas vs Zombies Y otros gameplays Si quieren ver los otros niveles De Plantas vs Zombies Puedan darle click aquí Al botón de más niveles Si no El link está aquí abajo En la descripción Pero bueno Stormrix Y los veo en el siguiente nivel ¡Gracias!